Hoy conocimos una parte de cómo viven los vecinos de la comunidad en Colina. Una jornada muy normal, excepto porque deben cruzar este puente que, ojo, ni siquiera es un puente. Se trata de una tubería que funciona como pasarela y, si lo quiere, también como un precipicio, finalmente, por el riesgo evidente que implica cruzarla. Esta es su realidad. No es una pasarela, aunque lo parece, y pese a lo riesgoso, es funcional y la mejor alternativa para los vecinos del campamento Los Dominicanos y sus alrededores en la comuna de Colina. Una tubería de agua que, según nos cuentan, ha sido adaptada por la misma comunidad como una alternativa rápida para acceder al transporte público. Esta comunidad está emplazada en una zona hostil de la comuna, tan hostil como se ve esta improvisada pasarela. Como ven, esta tubería es muy angosta, por lo tanto, hay que concentrarse mucho para poder mantener el equilibrio. Seguimos avanzando ya. Acá nos encontramos con unas tablas que, la verdad, ayudan mucho. Y, bueno, probablemente sin estos gruesos alambres que ustedes ven, sería imposible poder cruzar. Vértigo, temor y inseguridad son algunas de las sensaciones que definitivamente se experimentan al cruzar esta tubería emplazada sobre el río Colina y que, desde luego, no cumple con ninguna condición básica de seguridad para funcionar como pasarela. Aproximadamente 10 metros de tubo que, para ellos, fue una gran solución de conectividad. Poder ahorrar tiempo y esfuerzo no les hace ver lo temerario de la conducta. No, es que estoy acostumbrado. ¿Usted está acostumbrado? Sí, no tengo problemas, ya estoy aclimatado. ¿Aclimatado? Sí, fácilmente no. Uno ya, pero como le digo, en invierno, cuando con hielo, es revaloso. El tubo, al pisar el tubo sobre todo. Como Rodrigo, son muchos los vecinos que a diario cruzan por aquí para llegar a sus trabajos. A solo unos metros de sus hogares se encuentra este acomodado barrio, que es una gran fuente laboral para todos ellos. Condominios, obras en construcción y servicios varios. Aquí necesitan llegar y esta es, aparentemente, la forma más rápida. Muchas veces falta tiempo, hay que llegar rápido a la pega. Eso, y también la de vuelta le queda uno más cerca, que es el tiempo que uno se reduce. Por ejemplo, yo, el caso mío, que yo llego más o menos a las 9 de la noche y cruzo por acá. ¿Y no le da susto? Sí, claro, porque es una altura más o menos como unos 15 metros más o menos. Se usa, me decía usted, a diario. Esto es como un puente para usted. Un puente, sí, este es un puente. Y usted sabe que es riesgoso. Sí, sí, es riesgoso, claro. Aquí pasa también hasta con niños. Aseguran, se encuentran desconectados de los accesos principales. El puente San Luis es la mejor opción de llegar a sus puestos de trabajo, pero no la más próxima. Este es el camino que tuvimos que recorrer para llegar a él. Dos kilómetros recorrimos exactamente desde el campamento de los dominicanos para llegar a este puente, el puente San Luis. La alternativa más cercana para todos estos vecinos de poder cruzar el río Colina y así poder acceder a locomoción. El puente por el que transitan a las oportunidades, a un salario, a la movilidad social, constituye a la vez un riesgo inminente. Pero no hay tiempo para analizar las paradojas, sí una urgencia. Por las mañanas llegar puntual al trabajo y por la tarde lo más rápido posible a la casa a ver a la familia. Y bueno, ¿y esto que funciona como soporte para mantener el equilibrio fundamental? Sí, es como el pasamano, el pasamano. Y esto lleva tiempo acá como el soporte del tubo y la misma gente lo instaló también acá, puso los palos. ¿Y cómo lo hace, por ejemplo, cuando se encuentra con otro vecino? Porque vemos que desde allá hay alguien esperando para cruzar, tienen que compartir aquí el espacio. No, no, ahí no, porque generalmente uno antes de cruzar mira. Si dos vecinos se encuentran en cada uno de los extremos, la mayoría de las veces esperan su turno para cruzar en una dinámica de amabilidad y respeto. Porque claro, el entorno que los rodea y en el que deben subsistir ya es lo suficientemente adverso. Nos preocupa la situación que están viviendo las familias de Colina, al igual que nos preocupa la situación de más de 85.000 familias que viven hoy en campamentos en todo Chile. Y lamentablemente la mayoría de las familias viven sin acceso regular al agua, a la electricidad o al alcantarillado, haciendo que la situación en campamentos sea muy, muy precaria para la gente que vive aquí. Es la necesidad que va difuminando el temor y el criterio al punto que se normalizan completamente estas rutinas. Es la lógica que se aplica en zonas tan vulnerables como esta. No puede ser normal que viva aquí.